Los objetos históricos que poseía Irma Serrano, la tigresa. Muchos saben que la cantante y actriz gustaba de coleccionar valiosos objetos, llenando sus hogares con objetos muy llamativos que parecían ser parte de un museo. Tenía joyas y también algunos tesoros que pertenecieron al emperador Maximiliano y Carlota, así como un antiguo piano que quedó al interior de una de sus residencias en Reforma. Mosaicos que fueron extraídos del castillo de Chapultepec e incluso la cama en donde dormía la esposa del ya mencionado gobernante. Lujos a sillas, mesas, lámparas, candelabros, estatuas, alfombras, chimeneas, pinturas, muñecas y figuras de porcelana que datan del siglo XIX, que son clara señal de lo ostentosa que era su vida y también su persona. ¿Y tú, te imaginabas que tuviera tantos objetos interesantes? Ahora ya conoces.